¿Se ha desgastado? No, de aquí De aquí Pues tengo Tengo que ir al entista Tengo que ir con el entista No me gusta, no me gusta nada ir al entista Tengo que ir, supongo Deberías Te hace mucho mejor Sí Deberías ir No, no, no apetece ¿No te apetece? ¿Te gustaría ir conmigo? Pues, sí, la verdad que yo Estoy libre aquí Estoy libre Pues si quieres Si quieres te doy Y la dirección Y vas Bien, 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 sí, sí Mira Mira Esta es la dirección del equipo A las 4 y media Y ahora con el entista Muy bien Mira, estoy libre, lo siento, pero Tengo, tengo mucha prisa, tengo que irme Que se vea levantando, si no, no se te ve prisa, vamos Tengo que irme Tengo que irme con el entista Mira Me alegro mucho haberte conocido Venga Hasta luego 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 Hasta luego